Aquí las noticias. Avisamos que nuestro querido mundo se está acabando. Uno de los primeros sucesos ocurridos han sido los terremotos, causando grietas muy profundas y muchas muertes. También se han visto tormentas y vientos fuertes causando que las playas estén en bandera roja y provocando accidentes de aviones y claramente muchas muertes. Y como dije antes, las playas estaban en bandera roja, sobre todo porque en algunos países se han visto varios tsunamis, muy pocos supervivientes, y la noticia más importante, la cual, bueno, acabará con nuestro mundo. Unos meteoritos de un tamaño más grande que nuestros celte, procedentes de más allá de Netuno, se acercan a nuestro planeta, provocando su destrucción. Solo nos quedan cinco minutos de vida. Aprovechenlos y adiós. ¡Gracias!